¡Muchas gracias! Muy rápido que hay poco tiempo. Brigantia, yo soy el nuevo. Y esta canción se titula Mi Lamento. ¡Esas palmas arriba! ¡Vámonos! 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 Una pequeña ansiedad no me deja descansar me ha apartado y no lo de esta canción ¿Cuándo intento escapar? ¿Cuándo intento respirar? ¿Por qué puedo en las dudas de amarte? Me atrapa sin ser Alguien hay que callar Prefiero morir a ser como tú la vida respeta mi momento Hoy vivo por ti mañana por mí ahogado en el mar te mira vengo te mira vengo te mira vengo lejos ya de provocar otro enfermo en mi entero mejor que esta luz me envíe hasta el final nunca no seré Alguien hay que callar Alguien hay que callar Prefiero morir a ser como tú la vida me llega mi momento Hoy vivo por ti mañana por mí ahogado en el mar te mira vengo te mira vengo Te mira vengo te mira vengo a ser como tú pipeta mi momento te mira vengo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!